¡Ya! ¡Ya! ¡No te amo! Juraste el matrimonio ante Dios, unisteis vuestros lazos de amor, nada os podéis separar. Así que ahí te enamoraste. ¡Me voy! ¡Ayer recibí a tu marido enloquecido por un supuesto exorcista! ¡Ya! ¿Qué haces ya? ¡Te presto atención! Grace, ¿estás bien? ¿Qué estás haciendo, Grace? La cena. ¡Hola! ¿Qué tiene ese hombre que no tenga? Es que no es él, Jack. ¿Cómo? ¡Por favor, tirón! ¡Sexus! ¡Este tendría que explicarme muchas cosas, señora! ¡Jer José, ¿qué haces? ¡Su marido, Jack! ¡Te has enamorado de la hija del carnicero, por Dios! ¡Hola, mi amor! ¡Qué es eso que me pasa! ¡Hey! ¡Jack! ¡El primero! ¡No! ¡ thats la verdad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.